Bien amigos, comenzamos este nuevo programa de Masípica. Gabriel Tic Tac Rodríguez, ¿cómo anda el hombre? Bien, ¿cómo le fue? Espectacular, ¿y usted? Muy bien. Cuénteme algo cortito de San Isidro. Y ese gran triunfo, que lo tengo que felicitar, de Puerto Escondido, que usted lo dio como candidato. Sí, yo creo que de los últimos, Pellegrini, era más fija de todos. ¿Por qué? Porque sus rivales no estaban un 100% en óptimas condiciones, porque Puerto Escondido iba en forma ascendente, porque lucía un cuadro viéndolo en la redonda caminar. Y bueno, ganó muy bien, creo que lo único que hizo correr los últimos 1.100 metros, Alderete lo dejó correr los últimos 1.100 metros y fue varios cuerpos en una muy buena muestra, un caballo que estaba nominado para el latinoamericano. Así es, pero seguramente sea vendido al exterior, ¿no? Se manejan algunas ofertas, así que ojalá que no se concreten y que pueda venir a correr aquí el latinoamericano, porque obviamente le estaría dando un plus a esta nueva edición del Long Jeans Gran Premio latinoamericano. Mire que en el canal 565 de Cabovisión, en Argentina, nos miran. Ya lo sé. Usted está diciendo que no quiere que se venda. Y no, yo porque lo quiero ver correr acá en Maroñas. Pero la gente ya quiere la canción. Y bueno, está, pero obviamente, yo si fuera el dueño, lo vendería. No, la verdad que muy linda. La fiesta no fue la de siempre, yo creo que causó mucha sensación... Poca gente, ¿no? Poco público. El tornado, anunciaron un tornado, 120 kilómetros por hora, se puso todo negro a las 11 y media de la mañana, la verdad que estaba bravo para salir. Era un día complicado, ¿no? Yo estaba en Paisandú y la verdad que llegamos bajo un diluvio. Sí, claro, me dijeron que llovía mucho. En un momento, la verdad, pensé que hasta podía generarse una pequeña tormenta eléctrica. De hecho, muchos relámpagos, truenos. Y de repente apareció el lastro rey, el cielo limpito. Bueno, allá en el correr de la tarde cayó un chaparrón, cayó un poco de agua. Bueno, después calmó y bueno, después de la última, un poquito, 10 minutitos corridos a la última, se largó de vuelta. Totalmente. Bueno, vamos a hacer el resumen de lo que sucedió el fin de semana. Con muchos aciertos. Debemos felicitarnos mutuamente. Así como muchas veces cerramos y no decimos nada, el día que acertamos, nos felicitamos. Y vamos a comenzar con lo que sucedió en el clásico Estados Unidos de América, donde apareció nuevamente Bamba y Bamba, llevándose una gran victoria y sumando de esta forma una nueva victoria a su palmarés, esta chiquita que entrena Héctor Basigalupi. Me debo de parar y aplaudir y felicitar al peluquero Asigalupi. ¿Por qué? Porque ha hecho una obra maestra con esta hija Smarty Jones, esta de Minuta, Bamba y Bamba. Y bueno, la verdad que a mí personalmente me ha dado una clase en la cuida como se debe. ¿Por qué? Porque uno dice, la corre seguido, la corre todos los tiros, la tira de la baja, pero la verdad que las palmas, lo felicito de corazón y sinceramente a su entrenador porque ha hecho obra maestra al día de hoy con esta pinga llamada Bamba y Bamba. Y por qué no, el día que yo dije que me venía caminando de las piedras, la yegua no la cortó un poco Fabio Guedes ahí, porque ahora la esconde un poco, la esconde, la esconde, la saca afuera y es un deleite verla. Me hizo venir caminando, yo creo que ese día fue el único que perdió porque Bamba y Bamba es una pinga. Y bueno, las felicitaciones para toda la gente del Estudalejo que apostó hoy mucho con esta chiquita que lleva la bandera del Alejo. Yo voy a argumentar ahora por qué el otro día no la di de candidata, incluso se lo dije a Basia Lupi, después cuando inclusive cruzó el disco y hablé con él. Cuando ella realiza su último trabajo en las piedras, si bien el trabajo había sido muy bueno, después había quedado sentidita, él me dijo, tuvo un pequeño percance en el último trabajo, no sé si la voy a correr. Entonces esa incertidumbre frente a una yegua como estrelita mía, del cual yo tengo un alto concepto, me hizo relegarla de la candidatura como favorita. Observando lo que fue en la pista, la verdad, impresionante. Con un exuberante Fabio Ariberto Guedes en sus cruces, ya a la altura de los 600 se podía observar de que la yegua... Me hizo acordar el día que se lleva la prueba de grupo, que vino también administrada en forma notable por Fabio Guedes, y al promediar la recta cuando la pone a correr, uno observaba, obviamente yo a través de la televisión desde Paisandú, cómo se empleaba a esta chiquita y era una galga. Y sacaba cuerpos y sacaba cuerpos y la verdad, la distancia fue 1.500, pero si fuera más tiro... Gana más lejos. Gana más lejos. Ahí veíamos cuando cruza el disco Fabio Guedes, un gran amigo, un excelente jockey, cómo miraba para atrás a ver por cuánto había ganado. 1.31.43, 4 cuerpos y medio, 1.4, la segunda ubicación para Playera, tercera fue Estrelita Mía, cuarta Glorious Flag y quinto lugar para Fresia. Estamos hablando de 1.31.2 quintos y una cancha que no daba tiempo. Es verdad, es verdad. Y bueno, de esta forma entonces, Bamba y Bamba se adjudicó el clásico Estados Unidos de América, sumando otra victoria a su excelente campaña, y ya está preinscripta para el ciudad de Montevideo. Sin dejar de lado la polla de potrancas de las piedras. No se escapa, ni escapando se le apoya. Corra bien, aceptable, si gana, ni te digo. Gana, ponele si gana el ciudad de Montevideo, que es mucho más complicado que la polla de las piedras. Si queda bien, la polla de las piedras. Bueno. Te lo digo yo, anota. Muy bien. No, no, ya me lo confirmó Paso de Lupi. El domingo, cuando le realizamos una nota para... No, yo se la realicé el domingo la nota para el programa de la radio. Me dijo, voy a preinscribir en la ciudad de Montevideo, sin dejar de lado la polla de potrancas de las piedras. Una semanita para descansar. Bueno. Muy bien. Felicitaciones entonces para la gente del Estudalejo, con esta nueva victoria de Bamba y Bamba, esta hija de Smarty Jones, nacida y criada en el Aras Santa Lucía de la Candelaria. Nos vamos ahora a lo que sucedió en la carrera número 8 del día sábado, aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas, que fue el Handicap Especial Potri Flash, y ganó nuestro candidato Irish Puff. No me sorprendió mi candidato y tu candidato. ¿Por qué? Porque el triunfo de este caballo lo tengo por un caballo de regular para arriba, un caballo con muchos problemas sanitarios. Es verdad. Un caballo que le cuesta... Mire dónde viene, larga. Le cuesta alargar un caballo con problemas, pero después que calenta el motor, embala el caballo. Y bueno, le gana un caballo a un fenómeno, porque fenómeno es un fenómeno, porque corre seguido, porque luce en muy buen estado el de pensionista de Silvia Figueroa, porque siempre corre bien, porque se trenza a luchar y no le ganás así. Vendió cara su derrota. Mirá que... Media cabeza. Yo la vi vía celular, obvio. Y a la altura de los 300 le ganaba fácil, Irish Puff. Pero se trenzó a luchar y no lo pasó de largo y es difícil. Bueno, media cabeza separa el triunfo de Irish Puff de fenómeno y tercero de un neguay que descontó. Cuarto, buena carrera de Baila de Noche. El que no respondió fue Blue Dream. Era segundo favorito y Blue Dream no respondió, intentó también por afuera, insinuó más de lo que hizo. Yo esperaba un poquito más de Baila de Noche igual. ¿De Baila de Noche esperaba un poco más? Y sí. Era dentro de los caballos indicados en la carrera. Yo esperaba mucho más de Baila de Blue Dream. No, estamos de acuerdo. De Blue Dream uno se imaginaba otra actuación, pero de Baila de Noche yo pensé también que se podía... Corrió muy bien porque ahí lo dominan, se le van y descuentan. Mire que ahí empezó a descontar de vuelta Baila de Noche. Ahí se le fueron temprano y arriba llegó descontando. Qué lindo final. Sí, qué lindo final. Dos muy buenos jockeys como Pedrito Muniz adentro y el Lucho Cáceres, intratable el Lucho Cáceres. Se queda con otro especial, otro Handicap especial más en el excelente año 2017 que lleva hasta el momento el líder de la estadística. Gran jornada para Ricardo Bueno Colombo. ¿Triplete? ¿Dobleto o triplete? Con la victoria de Irish Pub y también inmediatamente después con Sput Storm. Ganó por tres cuerpos, ganó bien ese. Y felicitarlo también a su capataz y manager. Dennis. Dennis Hermogeneo. Un gran amigo. Compartimos alguna coronita en la fiesta de Dubái. Bueno, pero más allá de las coronitas que haya compartido, yo quiero destacar su tarea profesional. Y claro, sí es un fenómeno, muchachos. Es un sentinela. Segunda ubicación en el Handicap especial para fenómeno, como dijimos, tercero, Nedway. Cuarto Baila de Noche, quinto lugar para Guitzar, 1-31-61. El defensor del Aras Belmont. Nacido y criado en el Aras Cuatro Piedras. Sí, la verdad, es muy buen caballo de pistas. Muy buen caballo de pistas, Iris Pub. Me gusta, me gusta mucho. Lo vengo diciendo hace tiempo, el caballo que tiene un problema sanitario. Que el caballo, bueno, viste que larga frío, después se embala. Pero ojalá que no quedan acá los triunfos. Sigue. Muy bien. Nos vamos... No sé, quiere comentar algo más del día sábado acá en Maroñas. ¿Alguna otra cosa que lo haya sorprendido o destacar? Yo creo que sería una falta de respeto comentar algo, porque uno no las vio en vivo, las vio vía celular y no es lo mismo que verlas en vivo. Puedo decir, bueno, el triunfo de Almoradi, que fue 50, casi 50 centésimas de segundo, un poquito más que Bamba y Bamba. Este triunfo del pensionista de Sintra, que es muy corredor, Almoradi, con la monta de Michael de Sousa. Así es. Yo voy a destacar el triunfo de Ventajem. Cuatro cuerpos sobre el golazo. Una muy buena actuación. Con Matías Figueroa en sus cruces. Bien, nos vamos entonces al hipódromo Las Piedras, donde la base fue el preferencial Irineo Leguizamo. Allí se registró la victoria de Currando. La verdad, me gustó mucho el triunfo. ¿Por qué? Porque gana por cuatro cuerpos y medios. En la cancha estaba brava, sin lugar a dudas había barro. Gana bien este Asideros, Galopador. Me gustó mucho. Primero, mi candidato, mi favorito, era Frías Wink, el pensionista del 2 de julio, que creo que le pasó una mala jugada el estado de la pista. A la altura de los 500 ahí, como que se perdió, no se agarraba en el barro. Porque en determinado momento, entre los 9 y los 8, me pareció que venía mejor Frías Wink que Currando. Y se miraban entre ellos y como que a Big Red, le perdieron un poco la vista. Y casi se venía de trapo a trapo. Así es, lo tenemos entonces a Big Red en la vanguardia, en los primeros tramos de la competencia, seguido por Recalipso, que posteriormente sintió el esfuerzo llegando en la última posición. Fracasó a él, le pasó a 39 cuerpos en la última. Exactamente. Yo creo que algo obvio que le pasó al hijo de relento. Obviamente. Y ahí ya comenzó a sentir el accionar. 48-73 los primeros 8, siempre con Big Red, adelante. Importante que hasta ese momento venía haciendo todas las cosas muy fácil, ¿no? Sí, galopaba, galopaba. El hijo de Hesno Comin. El veterano. El veterano, ¿no? Y poco a poco comienza a ganar terreno entonces Frías Wink, que ya va decidido a buscar el puntero. Y detrás de él ya comienza también a ganar posiciones. ¿Ahí? ¿Qué hace usted? ¿Quién le gusta a usted ahí? Y ahí Frías Wink. Frías Wink. Parece que se lo venía comiendo a Big Red, ¿no? Pero ahí no lo pasó temprano, como que se le había complicado. Y ahí en la bajada como no me convenció. Para mí venía peleado con el barro. ¿Currando también en ese momento? Sí, venía más, venía. Digamos que los boletos de los apostadores no valían mucho. Ahí parecía que ganaba el puntero. Si lo otro parecía que no lo podían seguir. Por eso mismo es muy bueno la recta final de currando. ¿Por qué? Porque lo hace fácil, ¿no? En los últimos 200 finales lo agarró. 180 finales lo pasó de largo. Muy buena carrera Big Red, ¿eh? La verdad que sí. Y sorprende, obviamente, la exhibición de currando. Remató con mucha fuerza porque, como tú bien decís, dominó faltando 120, 140 metros. Y después se adjudica la prueba con 4 cuerpos y medio sobre su más inmediato escolta. ¿Quién iba a pensar a la altura de los 700 que currando iba a ganar por 4 cuerpos y algo? Totalmente de acuerdo. Bueno, 208.60, el tiempo que registró este hijo de asidero y ultra agradable, propiedad del estudio largo que entrena Pablo González Hijo y que fue criado en el Aras Musa. Ya, orejeando llega, ¿eh? La verdad que gran victoria de mi candidato. Muy bien. Me anoté un por otro. Gabriel, otra cosa que quieras destacar del hipódromo de las piedras. Bueno. Debutaron los dos años. Debutaron los dos años y felicito a Diego Alonso, Costilla. Sí, señor. Que me dijo que había que correr y mucho para ganarle al hijo de Blue King Boy, Valleiro. Ganó en 37.67. Ganó bien con Silverita en su montura. Que largaron una carrera 650 metros afuera. No es muy bueno. Porque no es muy bueno. Es mejor 700 metros. Pero ganó muy bien. Tras cuarto cuerpo. Corrió medio derechito. Valleiro le ganó a Soy Justiciero. Y tercero mi secretario. Blue King Boy y Cassiopea. ¿Se acuerda Cassiopea? ¿Cómo no? Estuviste a Clara. Así es. Valleiro entonces, nacido y criado en el Aras. El arbolito fue el primer ganador de los potrillos de la nueva generación. En el hipódromo Las Piedras. Así en el hipódromo Las Piedras. Sí, señor. Me sorprendió por ahí algunos ejemplares con pedríguez netamente fondistas corriendo estas primeras carreras de dos años. ¿Cómo entró? Octavo. Y hoy a uno. Y bueno, octavo. Pero un pedríguez netamente fondista. Bueno, pero... Si lo anotaron por ahí, don Chichi se lo anotó por ahí. ¿Le mostró alguna cosita de mañana? Eh, si lo anotó. El querido Juan Míguez dijo, a las latas, a las latas y vimos qué pasa. Don Chichi se lo anotó por ahí, el de mi amigo, el turco. Cualquier momento viene adiviendo de fiesta. A seguirlo, a seguirlo. Bueno, también destacar, bueno, como ya dijimos, el triunfo de Currando. Gran triunfo también de Jusaina. En uno, quince, treinta y ocho por cinco cuerpos y medio. Muy bien, para la alegría de la familia de Villarreal, ¿no? Así es. Y voy a destacar el triunfo de la última Fío de Adrey. A este caballo, este veloz, este penquero que con un bien atento Juan de Leyvas largó, tomó la punta y parecía que lo agarraban. Pero un cuarto cuerpo lo separó del disco su triunfo, ¿no? Ganó bien, atento Juancito de Leyvas. Corre poco y bien, ¿eh? Bueno, y la mayoría de los cotejos, como dice el popular y querido profesor Pizorno, con finales intrincados. Intrincados, sí, señor. Porque muchas sentencias de cabeza, hocico, media cabeza, eso marcó la paridad de una jornada en la cual, por ahí la cancha, algunos lo favoreció y a otros, como siempre, los trajo a maltraer. Fue el triunfo de Corsario también, ¿eh? Que venía ahí, dominó a tres cuartas canchas. Es verdad, le ganó el director. Sí, le ganó el director. El director había corrido mejores carreras, capaz que a la vuelta mejor puesto para la alegría de la gente de Marsiglia. Así es. Sí, señor. Escúcheme una cosa. Antes de ir al segundo bloque. Sí, escúcheme. Primero le voy a mandar. Hoy tenemos un saludo especial. Y una felicitación especial. Voy a felicitar a nuestro compañero, públicamente, Marcel Porcar. Sí. Porque la verdad que la rompió. Relató en Buenos Aires, nos olvidamos de... Creo que la tercera, la cuarta y la última. La verdad, Marcel Porcar, te felicito por ser primero tu compañero y por los adelantos que llevas a cabo. La verdad que la rompiste. Es verdad. La rompiste relatando en San Isidro. Muchos se acercaron a decirnos la verdad que felicitaciones a tu compañero, a Marcel, porque nombró los 14 caballos de la última. La verdad es cosa que se ve poco. Hay buenos relatores. Bueno, con número y nombre. Sí, con número y nombre. Hay buenos relatores en Argentina, como Diego Notario, un gran amigo, pero la verdad que Marcel, la descociste y públicamente te quiero felicitar. Muy bien. Y nos hacemos eco de sus palabras. Y un saludo... Muy especial. Muy especial, porque se viene la fiesta, porque se viene Navidad, porque se viene todo. No cambiés de canal, que acaban los saludos para un gran amigo, un gran persona que está con nosotros siempre. Saludo especial para aquí. Y que está corriendo la carrera más difícil. Y que estamos seguros que la va a ganar. Sí, seguro. Sí, señor. Para Nahuel Hernández. Acá va el saludo de la Grey Burrera. La gente que lo gana. Así es. Adelante. ¿A quién le podemos mandar un saludo especial en estas Navidades? Un saludo muy especial a Nahuel, que la sigue luchando. Y vamos arriba, Nahuel. Y realmente quiero acordarnos en estos momentos, en estas fiestas, del chico Nahuel Hernández y darle un saludo que mejor. Canica, de Gatera, le mando un abrazo y... Quería mandarle un saludo grande a un amigo, a Nahuelito Hernández, y desearle una feliz fiesta. Bueno, mando un saludo para Nahuel Hernández, que se recupere y esté con nosotros en poco tiempo. El mejor es rápido, que sabe que estamos contigo y vamos arriba, Nahuel. Nahuel, un saludo grande, mucha fuerza, vamos arriba. Que se recupere pronto y estamos contigo, Nahuel. Te extrañamos, ojalá que te recupere pronto y ya te extrañamos acá en las canchas. Un saludo para Nahuel Hernández, para su novia Romina. Y que estamos con ella para apoyarla en todo lo que necesite. Un saludo para Nahuel Hernández, feliz Navidad y una pronta recuperación. Te habla Luis Cáceres, te mando una feliz Navidad y un prefer año nuevo. Raúl, acá siempre te estamos esperando para que vengas a comer tus ricas empanadas de pollo, que te encantan. Sabés que te quiero mucho, sabés que compartimos muchas cosas lindas. Y bueno, para nosotros que sos championín, que te recuperes rápido, porque te precisamos. Le quiero mandar un saludo grande para Nahuel, que se recupere lo más pronto posible. Le llamo una feliz Navidad y vamos arriba, Nahuel, que vamos a salir de esto. Vamos arriba, Nahuel, eh. Te mando un abrazo muy grande y mucha fuerza. Yo sé que usted puede. Un abuelito, eh. Un abuelito. Le mandamos un saludo a Nahuel. Sí, Nahuel está siempre con nosotros en el corazón. Cuidate hermanito, gran recuperación y un fuerte abrazo. Que todos te queremos acá en el hipódromo, ¿sí? Es un colega, uno de la familia más, que realmente vamos con fuerza, Nahuel, que hemos pasado por contratiempos todos en esto. Desearte una pronta recuperación. Sabemos que tenés muchas fuerzas y estás haciendo todo lo posible para mejorar. Toda tu familia, que te deseamos ver pronto de nuevo en tu casa. Yo, personalmente, quiero mandar un saludo muy especial a este pibe de la abuela Hernández. Desearle una recuperación pronta y que tenga toda la fe del mundo. Que también se deshace el delito. Buenas tardes, quien habla Altair Domingos, acá de Buenos Aires, te estoy mandando un saludo y que tenga una buena recuperación. Un grande abrazo y fuerza. Extraño el tono de su voz, creí que estaba solo y no era cierto.